Me fascina Cintia Fernández pidiendo paredón y balas para los presos. Tipo, paredón y balas es un montón. Es Pato Bullrich. Hay un preso de esos de devoto. No sé si es de devoto, pero hay uno que es medio pantera del marginal. Porque en toda cárcel debe haber un pantera. Con lomazo. Decís, ¿cómo tenés ese lomazo en una cárcel? Tipo, que no podés comer sano. No es que comes proteína. Porque, a ver, yo no estoy en una cárcel, ¿eh? Y trato de comer sano. Voy al gimnasio y todo. Y tengo el cuerpo matado. Este. Mirá, además, ajo, ningún boludo, además, ¿eh? Tipo, están todos con ropa, con ropa. Este sabe. El lomo, boludo. Y no es la mejor foto, ¿eh? He visto fotos mejores, pero no las encuentro ahora. Yo veo las fotos de esto que pasó en devoto y digo... Posta que las cárceles son como en marginal, ¿no? ¿Saben que uno de los videos de Martín Serio... Sí, lo quiero hacer en una cárcel. Lo que pasa es que no creo que pueda entrar. Pero quiero hacer posto un video en una cárcel. En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente con ti Y tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, total y pleno tú ¿Ustedes sabían que Noelia, la de tú Total y pleno tú Se convirtió en actriz porno? Datos. Datos totalmente relevantes que tengo que conservan mi cabeza. No recuerdo cosas importantes, pero sí sé que Noelia ahora es actriz porno. Imagínense yo en una cárcel haciendo una entrevista. Tipo, mis preguntas. Onda, chicos, si ustedes garchan acá, garchan entre ustedes, ¿dónde está Pantera? Traigan uno. ¿Son activos o pasivos? Tipo, esas son todas mis preguntas, tipo Ay, es buenísimo, quiero hacer el video ya. Es el paso, pará. Pero, ¿qué vas a hacer? El paso del folklore, eh. Que es tipo... No, no es... No es así, ¿sí, boludo? Pará, pará. Es así. Vos bailás para alguien en el frente, y en un momento hace como, mirá, hace... Pero uno, me lo está saltando como si te dices... Hola, Florvinia. ¡Holi, Florvinia! Pero es así. Y perdón, perdón. Pero el ataque se retumba. Ok. O sea... No es así.